Tener una mayor y mejor organización para manejar los tránsitos internacionales, fundamentalmente de cargas y pasajeros. Hay un diseño de escalones de contención donde nos va a marcar un límite de camiones que estén dentro de la provincia de Mendoza para que no se saturen los distintos sectores. Manejamos un promedio de 2.700 camiones dentro de la provincia de Mendoza. En los lugares más adecuados que le permiten tener acceso a bienes y servicios por parte de los conductores del Servicio Internacional de Carga. Bueno, este es un protocolo que venimos insistiendo hace mucho tiempo de nuestra Cámara. Realmente es algo muy importante para el sector que este es un paso importante dentro de la Argentina, si no es el más importante y es necesario que tengamos todos los protocolos para que el sector esté seguro en la ruta y que podamos tener un tránsito seguro dentro del paso internacional.